Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, elementos del ejército mexicano junto con personal de Pemex aseguraron 25.000 litros de combustible en el parque industrial de Hermosillo. La cuarta zona militar informó que el aseguramiento se realizó en las inmediaciones del taller mecánico denominado Kiwi, a las 3 y 40 horas del sábado 9 de junio. Al momento de efectuar un recorrido de reconocimiento terrestre se observó una toma clandestina a un costado del taller mecánico, cubierta con ramas y maleza seca la cual estaba conectada a una manguera color azul y a una llave de paso que se introducía al citado lugar. En el interior se encontraban seis vehículos con contenedores de diferentes capacidades los cuales tenían el hidrocarburo de referencia. El combustible asegurado fue puesto a disposición de la Policía Federal, refirió el reporte militar. El Universal, DHVR 10 de junio de 18, EJ calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. ¡Gracias! ¡Gracias!